Oye, pues sí, Joan, el motivo por el cual te traes acá tan lejos fue para decirte algo muy delicado. Es sobre tu novia, Daniela. Tu novia te la está haciendo, te está montando cacho. Créemela, tienes más de un mozo. Ey, yo salgo. Para ahí, para ahí. Mi Daniela, mi San Daniela, la mía no me está engañando. Está seguro que tienes más de un mozo. Vos te tenés que estar inventando eso. Yo, hombre chismoso, no gusto. De una vez te digo. A mí siempre me aconsejaron de que no me metí en relaciones ajenas. Porque una relación es de dos. Pero en esta parte me metí porque Joan es mi amigo de toda la vida. Entonces era necesario demostrarle con quién en realidad estaba. Con Daniela, tiene un mozo manito, pero no la mía. O sea, por esa bebé meto la mano a la cambela. Esa no me deja quemar. Ayer que iba saliendo de la discoteca, la vi entrando con un manano. Que es bien reconocida aquí. Esa farandulita iba entrando con esos manes a esa casa. No, manito. Mira, pues gente como vos con esa mente tan dañada. Por eso es que estamos como estamos. No, quizás ella subió a hacer algo con algún compañero de la oficina o alguna cosa. Ah, sí, claro. Oficina a las dos de la mañana con un man que es bien farándula aquí. Que uno no lo ve ni trabajar. No hace nada. Todo el día es rumba y rumba. Ese, el amigo ya de la oficina. ¿Cuál es la necesidad que vos ahora vengas a hablar mal de mi novia? No, manito. Mi Daniela. Hombre, la que me ama. La que quiera este hombre, este negro chocolatoso. Yo te conozco desde pequeño. Somos amigos. Desde la infancia. Hizo el trabajo pasado. Te sacrificaba en la construcción para mantener tu casa. Y vengo aquí a abrirte los ojos para que entiendas la clase de mujer que tenés. Mi Daniela no está haciendo nada de esas cosas. Respetada, no. Que te lo diga yo. Respetada, te voy a decir una cosa, mira. No estés hablando mal de mi novia, oíste. Pero yo antes... Escuchame. No estés hablando mal de mi novia. Que se acabe esta amistad aquí, oíste. Respetada, hombre. Muy grosso. Soy Marlon y esta es mi historia. Te faltó este calzón mío. Y hacele rápido. Baby, vos que tenés que te veo como preocupado. ¿Qué fue que pasó? Amor, ¿podemos hablar? Claro. Marlon me dijo que usted me está mostrando los cachos. Ay, Dios mío. Venga, le explico. ¿Pero qué me has explicado? Lo que él me dijo, escúchame. Mire, que usted estaba subiendo tarde de la noche a la casa de un mamá. Tú vos a mí me dijiste que iba a dormir de tu mamá, por eso no te acabas en la casa. La lengua de Marlon, o sea, siempre es lo mismo. No me digas que me caigas. No me voy a relajar. El mundo tuyo gira alrededor de Marlon. Pero te voy a explicar porque yo siempre quedo como la mala. Yo tengo un grupo de oraciones y ese pelón está en depresión. Él hace parte de mi grupo de oraciones y yo le estoy ayudando. Pero vos no puedes entender eso. Ese muchacho estaba que se quitaba la... Como soy una salvadora. Yo lo ayudé. Yo le leí el Filipenses 413 para que él se sintiera bien. Tarde de la noche porque me llamaron que el muchacho necesitaba mi ayuda. Y venís vos a decirme cosas porque te contaron que porque te dijeron... Ay, amor, disculpame. Yo no sabía eso, amor. Yo no sabía. Vos me tenés que preguntar las cosas a mí. Donde yo sepa, amor, yo... O sea, donde yo sepa, yo no le creo. Y si vos seguiste confiando de mí, vamos a terminar. No, a mí no me venía a dejar. Sí, te voy a dejar. A mí no me venía a dejar. No, señora. Sí. No, señora. Sí, señor. Yo no me voy a dejar. Sí, te tenés que dejar de dejar porque esto no puede ser así. Sí te voy a dejar. Amor, amor, no me puedes dejar. Sí te voy a dejar. Sí te voy a dejar porque las cosas no pueden ser así. Mira, vos me dejáis y por Cristo que me... De la... Hay que cortar. En la noche vengo por vos. Ah, bueno, pues. Amor, disculpame. Bueno, y que no vuelva a pasar. Y cambiando de tema, yo mañana voy a salir con unas amigas y necesito plata. Bueno, amor, pues, la verdad, esto es lo único que tengo. Lo que me hice hoy trabajando, porque usted sabe que yo trabajo a diario. Esto es mal, esto me alcance, este poquito. O sea, todo lo que yo consigo es para usted. No, mami, es lo que yo me hice hoy. Bueno, está bien, te lo recibo. Igual no me esperes porque hoy en la madrugada voy a ir a rezar por otro de los muchachos. Ay, amor, usted tan buena. Yo me voy, amor. Chao. Chao, mami. Nos vemos, mi amor. Chao, mami. Adiós. Dios mío, tan buena mi novia. Estoy premiado con la novia que me tocó. Sí, señor. Te tengo. Te atrapé, Angelita. Un, dos, tres, por favor. Pero vení, Marlon. Vení, manito. Vení. Yo te digo una cosa, ¿sí? Sí. Mira, no lo vas a tomar a mal, la verdad. Pero es que, mira, vos le puedes mostrar a Joan esa evidencia. Y te lo juro que él no te va a querer ni un poquito, manito. No, señor. Pero vos me estás viendo cómo él babea por esta vieja. No ha llegado a la casa y ya prácticamente, ay, mi amor, te estoy extrañando que te lo te parece una gelatina derretida. La misma vaina, hombre. Pero ni te digo, él es mi amigo, espérate, él es mi amigo y yo me rehúso a que él siga con esa vieja. No, hombre, Marlon. Mira, Marlon, pero, Marlon, sí, Marlon, por más que yo le mostré, si está haciendo el delicioso con uno, dos, tres, Marlon, no te vas a creer. Pero no, hombre, escúchame, escúchame, yo he visto el trabajo que él ha pasado. Es lo que yo te digo. Marlon, vení, hombre, que te van a ver. O sea, él puede estar pasando trabajo, Marlon, pero hay personas que son así, son felices así, ¿qué puedes hacer? No puedes hacer nada, déjala quieta. Y mira, otra cosa que te digo, mira, a veces uno quiere hacer un bien, pero termina haciendo un mal y en esas cosas es mejor que uno no se meta. Mira que ya le habías dicho una vez y mira con lo que te salió. Entendé, Marlon, entendé. No, señor, yo le voy a mostrar a él que esa vida no le conviene. Después que te quedes en problemas, no vas a decir, ay, soy yo, soy yo, no vos, sapo. Listo, pues. Yo le voy a mostrar, yo quiero ser el sapo, el lambón, yo le voy a mostrar. Ah, bueno, listo, lambón, listo, lambón. Ya todo el mundo sabe que Johanna es un cachón contento, Manín. ¿Por qué te vas a poner en esa? El sapo soy yo. Manín, Manín. Es más, ya le envié el video, si con esto, él no sabe cuándo. Manín, te van a meterte en tropello, te estoy diciendo. Bueno, pues, ya se queda, sapo, pues. Después no digas qué te dije. Bueno. Bueno, pues, sapo. El sapo soy yo. ¿Sapo? Cachón. Ajo. Y ahora me mandas a seguir. No, amor, perro. ¿Pero qué? Me tenés harta. Ese que está ahí en la foto es mi tío que llegó de la ciudad y yo le estoy ayudando con el trasteo. Pero siempre es lo mismo, siempre es la misma situación, siempre es el mismo problema. Me voy a ir. Me voy a ir. Me voy a ir. Voy a arreglar mi ropa. Me voy a ir. Vamos, no, vení. Vení. No, usted, no. Entonces, arreglar la situación con tu amigo el chismoso. Vos tenés razón. Yo ahorita en este momento voy a ir a arreglar la situación con mis amigos. Hombre, yo no te advertí a que no hicieran nada de mi novia, no, hombre, hombre. Yo no te advertí a que no hicieran nada de mi novia, ¿o qué? Pero ¿para qué me empujar? Yo no te advertí a que no hicieran nada de mi novia, no, nada, no. Yo esta historia aprendí de que a veces uno se la tira a un héroe y termina siendo un villano. Vea, vea, ya que lambó. Deja ese metido que ella ahí está ayudándole a un tío en un trasteo, ¿oíste? Deja ese metido. ¿Un trasteo? ¿Sabes qué? Esto es mi tío de nosotros, llegó hasta aquí, ¿oíste? Y la próxima vez que yo te vaya metiéndote en cosas mías de mi novia. Pelé con mi amigo, me dio con una tabla que es lambón. Entonces, yo veo cualquier cosa, me quedo callado. Si la di por aquí, me quedo callando. Cada quien es feliz de su manera, con callos y en callos, así que no nos quejemos. Entonces, ¿qué te hace callado ante esta circunstancia? Amor, llegué. Ay, amor. ¿Y esto qué es Daniela, hombre? ¿Esto qué significa? ¿Cómo que no es lo que parece, Daniela? No es lo que parece. Ey, ¿vos quién sos? O sea que Marlon, mi mejor amigo, tenía razón como estaba engañando. Bueno, amor, mira, está bien, yo te voy a decir la verdad. Él sí es mimoso, pero es primera vez. Sí, amor, es primera vez. Sí, pa' mí. Discúlpame, qué pena, amor. Yo quería saber cómo se sentía la adrenalina de tener un mocito. Es primera vez, yo te juro, no lo vuelvo a hacer. No lo vuelvo a hacer. Bueno, amor, yo te lo juro. Sí, amor, yo te lo juro que no lo vuelvo a hacer. Amor, yo te amo a vos. Yo apenas te amo a vos. Yo no dejo por nada el mundo. Ándate, 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 que ya llegó mi marido. Ándate, 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 ándate. Bebé, este pelado, estás dejando el buster. Amor, sentate. Sentate, yo te explico. Vos sabes que yo no te voy a dejar por nada el mundo. Yo te quiero a vos, papi. Yo te prometo que no lo vuelvo a hacer. Amor, prometeme, ¿vos me amás? Amor, yo te amo. No, yo te lo prometo que no lo vuelvo a hacer. Es más, vos no me vuelvas a hacer esos shows. Mira que me dañaste el show acá. Y al final hay gente que se cae a los cachos, pero en realidad son felices con ellos. Cada quien tiene su modo de ser feliz. Así que no te metas. Cuéntalo, desembúchalo. Si no lo cuentas tú, así lo cuento yo. Cuéntalo, desembúchalo. Si no lo cuentas tú, así lo cuento yo.